Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Toma la usa cada rato Esos povos en vela no quieren rosas Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Toma la usa cada rato Esos povos en vela no quieren rosas One time let me hit it two times Se quedó con ganas o make it three times Los haters lo están hablándome de los comentes Me conoce a mí y yo no te conozco Mami me dice que me fucken Abuelo dice que cojones Y por carajo que se jodan No presta atención en que me fucken Mis salvajes están en el bloque Y tú lo chequen en tu bloque Tienes miedo pa' salir Siempre está ready low key No quieren que lo cachemos haciendo un video por ahí La forma en donde quiera que estamos La casa está en donde quiera bailando La vida cabrón que tú estás soñando Pa' mí tú eres un goofy Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Esos povos en vela no quieren rosas Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Vámonos a cada rato Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Esos povos en vela no quieren rosas Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Esos povos en vela no quieren rosas Yo sé que si a mí me pasa algo Ella no me va a dejar Yo sé que si los ups se ponen brutos Vámonos a tirar Ella conmigo es al fuego Y no nos vamos a dejar Yo sé que si a mí me pasa algo Ella no me va a dejar Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Esos povos en vela no quieren rosas Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Esos povos en vela no quieren rosas Si la saco pues la usa Lesiones que se aprenden en el bloque Vámonos a cada rato Esos povos en vela no quieren rosas No quieren rosas No quieren rosas No quieren rosas Nosotros nada bien No pyramid music Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.